Hola, buenas tardes, bienvenido a la tienda de telas de tres agujeros, tu tienda de ropa interior. ¿Qué deseaba? A ver, dígame un poco qué puedo servirle. Vale, quería unos calzoncillos. Vale, sabe un poco el estilo. Slips, ¿quieres boxers? Vale, boxers, sí, mejor. ¿Sleep ahora mismo no tenemos? Porque nuestro proveedor, el que nos traía los splits, ha cerrado la empresa y ya no los fabrica. Entonces, estamos buscando proveedores nuevos. Pero boxers de otros estilos sí tenemos, pero slips ahora mismo no. O sea que, bueno, si no le interesan, vamos bien. ¿Qué estilo quería ver? ¿Qué quiere tela poliéster? Vale, pues tenemos, a ver, aquí te voy a enseñar un diseño. Tenemos aquí básicos, por ejemplo, podría ser este. A ver, que le dé la vuelta. Esto sería un básico. A ver, ¿dónde está? Esto sería un básico. Por ejemplo, sería una tela bastante suave. Sí, muy cómodo, sí. Son muy cómodos. Y el material sería, pues ahora mismo, no lo sé, a ver, algodón. Sería de algodón. Luego tenemos otros, por ejemplo, pues el mismo diseño, pero aquí. Serían parecidos, lo único que con estampados en este caso serían, pues, como unas gaviotas. Pues, aquí es la misma tela y el mismo diseño, como puede ver. Lo único que tiene el interior es de color blanco y por fuera tiene unas gaviotas estampadas. Pero sería todo igual, la goma muy cómoda. Sí, son muy, sí, son duraderos, sí. Y luego tenemos aquí otros, pues, estos son más duraderos. Pone aquí, Danish Endurance, pues, que son, son más duros. Si serían más duraderos, sí, 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 los va a usar sudando y así mucho, pues, esta tela resiste más el sudor y los agentes corporales. Esto, sí, son bastante elásticos. Esto, yo creo que tienen poliéster. Serán, pues, sí, tiene un 60% de poliéster. Y ayuda más a transpirar cuando estás haciendo deporte y son más elásticos, entonces, pues, pueden ser más cómodos. Eso, como usted quiera, mira, toca la tela. Puede ver. Luego tenemos también aquí el estilo... A ver, ¿dónde lo tenemos? Tenemos aquí. Tenemos el estilo, pues, el estilo caribeño. Pues esto sería más con una selva tropical. Sí, pues sería más, pues, para eventos especiales o así. Pues si quiere ir más elegante, pues tendría aquí un colorido bonito. Y puede ir a una fiesta hawaiana en calzoncillos, pues, yo me pondría estos. Así, pues, va un poco acorde al estilo de la fiesta. Sí, o para cualquier ocasión también le vale. No tiene por qué ser ocasiones especiales. Los puede usted poner cuando le dé la gana. Luego tenemos aquí el estilo... Tenemos aquí el estilo pantalón. Estos son más sueltos. Estos en verano, pues, para que transpire bien. Sí, pues, es una tela dura. Pero es dura, pero es muy fresca. Entonces, con estos, pues... Para dormir, por ejemplo, pues sería una buena opción. Porque son muy... Muy fresquitos y hace calor en verano y así. Está muy bien. Encima tiene aquí un botón. Para poder abrirlo por aquí. Si quiere ir a orinar, a orinar. Está muy bien, sí. Luego tenemos aquí también, a ver... Tenemos aquí otros. Estos son más largos. Son... Poliéster 100%, por ejemplo. Son también bastante frescos. Al ser finos, pues, se estiran un poco. Y son, pues, un poco más largos. Como puede ver... Aquí, que el agua es este. Más largos también se pueden usar para hacer deporte y así. Están bastante bien. Y estos también tienen el orificio aquí. Para poder ir a orinar. O si va con pantalones vaqueros, por ejemplo. Pues se abre la cremallera y... Aquí tiene el agujerito. Están bien. Lo único que son casi hasta la rodilla. Un poco más largos. Entonces, si lleva un pantalón muy corto, se le van a salir por debajo. Eso usted verá. Lo que quiere. Luego tenemos aquí los de invierno. Aquí tendríamos unos de invierno. Pues estos son ya largos. Son hasta el tobillo. Estos serían ya para llevar con pantalón largo. Como puede ver, pues son muy elásticos y la tela pues es más calentita. Estos serían para cuando hace mucho frío, así. Pues en vez de llevarlo tardos, pues se puede poner estos por debajo y iría calentito. Sí, estos no los vendo mucho. Los largos no tienen mucho éxito, pero algunos ya los compran, sí. En color negro tenemos solo ahora. Ahora mismo nos queda en negro. Luego tenemos también aquí otra opción, que sería la opción. Opción, pues un poco más semi-transparente. Esto sería para una noche erótica, por ejemplo. Se podrían usar. Estos son casi transparentes. Entonces, pues ahora no. Mira, aquí como puede observar. Pues son como tela casi transparente. Entonces, lo puede usar para, por ejemplo, para hacer un striptease o... Sí, para hacer un striptease se podría usar. Algo erótico también, pues una cena romántica. Eso ya, como usted quiera, pero es muy fino, muy fino y muy fresco. También los pueden usar para dormir. Es una buena opción para dormir. Estos pues son muy fresquitos. Entonces, pues... Sí, sería casi... Es como no llevar nada. Casi como una piel. Una segunda piel. Fina, fina. Y... Por último, tenemos aquí también... Esos... Es que estos son más caros. Sí, los más caros son estos de Endurance. Y el otro, el pack, serían 20 euros los de estampados. Por ejemplo, estos le costaría 20 euros el pack de 3. Y los que no tienen estampados serían 17 euros el pack de 3. Un poco más baratos. Costan... Estos le cuestan 15 euros cada uno. Sí, pues es una tela muy dura. Es de buena calidad. Y por último, tenemos aquí... Estos serían los de imitación. Por ejemplo, si quiere más barato, tenemos Calvin Klein, por ejemplo. Que costarían unos 30 euros cada uno. Y luego tenemos aquí otra marca, pues que sería... Como puede ver aquí, Gain Klein. Que sería un poco la imitación de Calvin Klein. Estos le costarían 5 euros. Y bueno, la calidad, pues... Sí, es mucho peor. Como puede ver, las costuras y todo, pues... Están bastante deterioradas. Si este es el que usamos de muestra y ya de solo tocarlo, pues ha quedado bastante deteriorado. Pero le vale... Si quiere comprar un pack, por ejemplo, de 6, pues le costaría lo mismo que uno de los buenos. Que sí, la calidad es más mala. Pero seguramente le durarán más 6 que uno. Entonces, pues... Puede merecer la pena, según para qué ocasiones, para usarlo a diario o cualquier cosa. Sería buena opción tener alguno en casa. Si se quiere comprar muchos, pues... Está bien. Vale, ¿y cuál le ha gustado? Me dice... Vale, quiere el estilo este. El estampado de colorines. Vale, pues le pongo este. Este tiene un coste de... Ahora consulto. Un coste de 13 euros. Si 13 euros no es de marca así cara. Entonces, 13 euros le cuesta uno. Quiere el de estampados de gaviotas, me ha dicho también. Si este lo tengo en color gris también, si quiere. No, este quiere. Vale. Pues le pongo este de color gris. Este cuánto le he dicho, que eran 20 euros. 20 euros más 13, que son... 20 y 13. Son 33. Quiere el erótico. Quiere también el transparente para una cita especial que tiene la semana que viene. Si le quiere sorprender haciendo un estrictis. Vale. Pues le pongo este. Este, sí, este es de los baratos, ¿eh? No se cree así. Este es de la... Sí, sí, de la sencilla. Este cuesta 7 euros, que serían. En total, 40 euros. Vale, 40 euros. Y, por último, ¿cuál quiere también? El fresquito este de la noche. Este. Vale, este le he dicho que son... No me acuerdo, espere. Le he dicho, a ver... Le he dicho 30, creo. Sí. Este son 30 euros, que serían... Cuánto llevamos, 40, 50, 60, 70 euros. En total, 70 euros, vale. No quiere nada más, ¿no? Vale, pues se los... Espera, que se los empaque, todo. Aquí, a ver. Que lo inventa en una bolsa. Vale, tome. Que me paga en efectivo. Vale, espere. A ver. 70 euros. Le saco el recibo. Tome, aquí tiene el ticket. Y son 70, me da justo, ¿no? Vale. A ver, ¿qué habla la caja registradora? Vale. Pues eso era todo, ¿no? Quería algo más. También tenemos calcetines. Sí. No quiere calcetines, ¿no? Vale, pues entonces, nos vemos la próxima vez. Eso es, que pase una buena noche especial. Y a ver si los calzoncillos le funcionan. Los que se ha comprado. Eso es, bueno. Adiós. Hola, bienvenido a la... Tienda... Interior, man. Ropa interior, ¿no? Hola, bienvenido a la tienda de tela de tres agujeros. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la tienda. Hola, muy buenas... Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a la tienda de tela de tres agujeros. Hola, bienvenido... Joder. Hola, bienvenido.